¡Ajos al Disturbio! Una casa ocupada, es una casa encantada Cuando haya un desalojo, aparecemos en otra Y el hechizo está en hacerlo, todos con tus propias sueños Comprimiendo cuatro muros, en espacio liberado Una casa ocupada, es una casa encantada Cuando haya un desalojo, ¡son Disturbios descarados! ¡Gracias por suerte! ¡Gracias por suerte! Es brunes especulador, y que abren tus propiedades Lo tragué cualquier día, me metieras a los duendes dentro Una casa ocupada, es una casa encantada Cuando hay donde estar loco, aparece en otra ¡Ocupa, ocupa, ocupa y resiste, ocupa, ocupa, ocupa y resiste, ocupa, ocupa, ocupa y resiste, ocupa, 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 que cago en Dios Un desalojo de insturrio, que lo sepan Hay compañeros y compañeros detenidos, ¡a por los bancos! Esta ansiosa contra corriente, es dedicada a toda la gente que está en el talego A toda la gente que ha muerto, por creer unas ideas y por llevarlas hasta la última consecuencia